¿Qué tal esta nueva idea que les traigo? Mini pasteles en forma de triángulo. Hola ¿Qué tal mis queridos amigos? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a este su canal de recetas a Lely Amada y más. Pues bien mis queridos amigos ya les he compartido anteriormente en otros vídeos cómo hacer mini pasteles en forma de rectángulo o cuadraditos con la ayuda de medias planchas de pastel. Es mucho más fácil la preparación y el horneado. Aquí están algunas muestras he hecho para Día de las Madres hace un año en el 2019. Después se vino la venta de mini pasteles de Día de San Valentín y actualmente les compartí la idea de mini pasteles para Día del Padre. Estos fueron los modelos y pues muchos compartieron sus fotos aquí en el grupo de Facebook el psicólogo repostero. De verdad que mil mil gracias por todos sus comentarios también en los vídeos. Estos comentarios tan positivos agradeciendo esta idea. Espero que les haya ido súper bien y arrancamos con esta nueva idea que les traigo de mini pasteles en triángulo. Hola de nuevo para todos. Para los que no me conocen mi nombre es Sara. Les recuerdo que tengo un segundo canal que se llama A Lely Amada Yo Vivo. Ahí les comparto decoraciones en tiempo real y también las recetas en vivo. En esta ocasión les quiero compartir cómo hacer mini pasteles en forma de triángulo. Por si ustedes no tienen las charolas de media plancha que son rectangulares pues si tienen un molde circular no se detengan por los moldes. También los pueden hacer en forma de triángulo. Fíjense que es muy curioso que todas las ideas que les he compartido surgen por accidentes podría decirse así y por improvisaciones. Este pastel lo hice por error lo hice días antes así es que cómo me iba a quedar yo con todo el pastel. Lo puedo ofrecer en rebanadas pero la verdad que cuando son pasteles circulares es más difícil sacar unas rebanadas así es que le pierdo más. Entonces dije bueno y si me ha ido bien con la venta de los mini pasteles por qué no ofrecerlo en mini pasteles. Así es que me las ingenié y lo hice pues en forma de triángulos. Ya había tenido yo la idea pero no sabía cómo iban a quedar así es que aprovechando este pastelote los hice. El sabor de este pastel es el 4 en 1 Aleli Amada. Búscalo así en mi canal pastel 4 en 1 Aleli Amada o te dejo el link en la descripción de este vídeo o en un comentario fijo para que tengas acceso a él y lo guardes ya que ahí tengo todas las recetas. Hice todas las preparaciones en un solo vídeo. Este pastel que estoy partiendo es de 12 pulgadas de diámetro y 4 pulgadas de altura. Si tú ya conoces de mis vídeos sabes que pues las medidas que uso de mis moldes son de 2 pulgadas de altura y pues has visto cómo preparo este pastel. También te dejo en la descripción cómo hacer este pastel en 12 pulgadas ya se los he grabado. Te explico de rápido cómo hice este pastel aunque más que receta aquí te quiero compartir pues la idea por si tú no tienes moldes rectangulares y tienes uno circular pues aprovechas para hacerlo. Bien para hacer un pastel de media plancha 4 en 1 ocupamos dos recetas de chocoflan y receta y media de pan esponja es decir 9 huevos. Para un pastel 4 en 1 de 12 pulgadas como este que tengo aquí a fuerzas necesitas hacer la receta como si fuera a ser el de media plancha pero solamente vamos a poner en nuestro molde receta y media de chocoflan y en un molde de 12 pulgadas vas a hornear la receta completa de 6 huevos del pan esponja. Espero que me haya explicado y si no yo creo que más claro está en el vídeo. En el vídeo de los mini pasteles para día del padre te comparto los precios si gustas ver ese vídeo para que te des una idea. Yo pienso que estos que son en 4 que partí el pastel en 4 están un poquito más grandes que esos mini pasteles rectangulares que corto en la media plancha que me salen 8 así es que pienso que pueden tener valor mayor a los mini pasteles cuadrados. Amigos no sé cómo explicarles para no hacerlos bolas pero básicamente les quiero explicar cómo puedan hacer los cortes. A mí me salió todo esto del pastel saqué dos trozos grandes de esos trozos grandes dos los partí a la mitad y uno de ellos lo dividí en dos porque alguien me pidió rebanadas y tuve que desacompletar así es que aproveché para sacar varias piezas de este pastel entero. No sé cómo decirte que este fue uno de los de un cuarto saqué la mitad que sería este estos pequeñitos y de todas maneras yo los estoy poniendo en bases de 8 pulgadas que son las mismas bases que yo ocupe para hacer los mini pasteles que les he mostrado anteriormente con la media plancha. Para la decoración como ves ni siquiera estoy poniendo capa cubre migas puedes usar esta duya te dejo el número es la que he usado para decorar algunos pasteles como el de princesa que te mostré y así súper fácil ya lo tienes decorado por eso estoy titulando el vídeo con decoración súper súper fácil la única diferencia es que aquí no podemos poner el drip de chocolate porque pues como que no se ve muy muy bien. Para el próximo vídeo voy a intentar ponérselo a ver qué tal se ven y por último ponemos nuestro nuestras orillitas nuestros bordes con una crema yo lo estoy haciendo con una crema de mocha para que resalte bonito y listo ya tienes tu pastel decorado aquí quitando una miga me encantó en la parte de arriba no es necesario que pongas crema porque si les vas a poner fruta pues no es necesario lo vas a tapar con la fruta este es uno de los trozos de un cuarto recuerda que el pastel de 12 pulgadas lo partí en cuartos este es un cuarto y el anterior que hice fue la mitad de este no sé cómo nombrarle para que no se hagan bolas como ves lo estoy poniendo también en una base de cartón de 8 pulgadas como los mini pasteles en forma de cuadradito que hacemos con las medias planchas y así de fácil es súper fácil embetunar estos pasteles me van a preguntar y me preguntan mucho cuántas rebanadas salen por este pastelito por este mini pastel o para cuántas personas alcanza esto dependerá qué tan espléndido sean para repartir el pastel qué tanto les gusta el pastel si es una persona que le encanta el pastel créanme que una sola persona se acaba este trozo de verdad me lo han dicho mis clientes este pastel es solamente para mí hay personas que los quieren para un regalar un cumpleaños algo pequeñito y pues dan una porción pequeña entonces para seis personas está súper bien pero créanme que me ha tocado personas que este pastel les toca para uno solo o hasta para 34 personas nada más así es que yo les diría que eso depende para para cuántas personas ustedes lo quieran repartir y que tanto les guste el pastel y que tanto les guste dar yo les doy unas porciones pero a veces me dicen que soy coda o que este es muy poquito o qué sé yo tan sólo les puedo decir que este pastel de 12 pulgadas yo lo he partido hasta para 55 porciones y lo corto en forma como vertical y horizontal como si fuera un pastel este cuadrado eso es lo máximo que yo lo he partido el mínimo yo lo ofrezco para 40 personas por si alguien lo da más grande o quieren que les quede pastel entonces yo siempre me voy al mínimo pero yo yo no persona lo he cortado para 55 personas así es que ustedes pues ya ya verán ahí cómo lo cortan no ya que tenemos nuestros pastelitos nuestros mini pasteles triangulares embetunados con esta duya milagrosa súper fácil súper rápido pero pues no tenemos el drip de chocolate verdad los vamos a pasar a decorar esto va a ser a tu gusto te dejo estas dos ideas y a continuación les voy a compartir los precios que yo manejo aunque en el vídeo de los mini pasteles cuadrados ya también les compartiré los precios en este van a variar un poquito porque son en triángulo más sin embargo creo que ahí se van ahí se van más o menos en porción bien amigos yo manejo tres precios diferentes sencillo que vendría siendo este con muy poquita fruta una fresa la divido en cuatro si son en en rectángulo los pastelitos le pongo una en cada esquina un durazno lo divido en cuatro y también lo comparto y una galleta oreo la divido en cuatro y también la comparto para mí ese es un pastel sencillo un mini pastel sencillo que está entre los 30 dólares en este sabor de pastel 4 en 1 si es un pastel con más fruta en el medio que está lleno de fruta lo doy en los 35 dólares pero ya le pongo blueberries le pongo uvas si tengo algún chocolate y lleva su drip de chocolate también este eso es lo que equivale a 35 dólares como que lleva más fruta y está el precio pues un poquito más espléndido que es de 40 dólares eso ya si lleva algo adicional como una botellita de don julio de licor o del patrón que están caras también algún cake topper en especial algo en especial ya sería hasta los 40 dólares pero normalmente están entre los los doy entre los 30 y 35 dólares bien amigos como siempre les pido de favor no me dejen los precios en comentarios si alguien quiere saber el precio pues tienen que llegar a este minuto como ustedes para saberlo esta es otra idea de cómo los puedes decorar sencillos los cuadraditos que pasaron porque solamente llevan una galleta una fresa y un durazno para mí entran en el precio de los 30 dólares este que está aquí es uno de los cuartos que corte del de 12 pulgadas entonces el trozo está grande y para mí equivale pues más o menos al a los cuadraditos que saco de las medias planchas rectangulares así es que los di también en 30 dólares este que es como una rebanada mira se ve bien curiosa es la mitad del de un cuarto así es que eso los di en 25 dólares también los puse en unas bases de cartón y pienso que es justo el precio no sé déjame tu comentario espero que les haya gustado el vídeo y sobre todo para las personas que no tienen moldes rectangulares pues no se detengan también los pueden hacer así en moldes circulares déjenme su dedito arriba si les gustó el vídeo compartan este vídeo y suscríbanse a mis dos canales recuerden que tengo mi página en facebook y mi instagram bye